Y en una nueva actualización de los operativos realizados desde el domingo en Comasagua, en el Departamento de la Libertad, las autoridades de seguridad pública dieron una conferencia de prensa anoche en la que informaron sobre la cifra de capturados hasta ese momento. El director de la Policía Nacional Civil envió un mensaje a los grupos criminales. Este señor de camisa verde, este se llama Carlos Mancilla, alias Chanchu Onín. Estas personas le ocasionaron ese dolor a la familia Enríquez. ¿Por qué? Por estar extorsionando y estar queriendo imponer el terror en una finca. Queremos dejarle bien claro a las estructuras criminales, que la Policía Nacional Civil, con ese apoyo determinante de la Fuerza Armada de El Salvador, vamos a continuar combatiéndolos y vamos a seguir poniéndolos a disposición de la justicia. Los más de 40 capturados purgarán penas de 30 a 40 años de prisión en caso de ser encontrados culpables. La Policía y el Ejército montaron un cerco militar de búsqueda de los responsables de un homicidio cometido el pasado fin de semana vinculado al cobro de la renta.